Dice, chau, a la miércoles los abandona estos tres. No fue tan fácil y así tan repentino, pero fue una decisión importante. Una vez leí algo que decía, para que algo empiece algo tiene que terminar. Y eso fue como un poco decisivo. ¿12 años? 13. ¿13 años? Sí, venía haciendo cosas yo siempre como paralelas y siquiera algunas otras obras y todo, pero nunca podía como dedicarle el tiempo porque se puesta la primera acta. ¿Y el duelo lo fuiste haciendo en el medio? Sí, sin duda, sí. Esto de haber viajado, ¿no? Me fui a vivir cinco meses a Barcelona, como algo de tener que irme, me tuve que ir. Para irte, para irte. Sí. ¿Pero en qué momento fuiste haciendo el duelo? ¿Cuando tenían tanto éxito? ¿Cuando llenaban los teatros? ¿En qué momento dijiste hasta acá llegué? Creo que no sé si tengo identificado un momento, pero sí, estaba de viaje con Pachi, que es otro de los chicos que estábamos ahí como charlando un poco y le dije, cada vez que tengo la sensación de que por ahora está bien, como que hasta acá, y nada, fue una sorpresa hasta para mí escucharme lo decir, porque no lo tenía muy en claro. Como para ellos también, después vinieron. Sí, claro. Sin vos. Para mí de mucho crecimiento, porque como te decía antes, digo, esto de 39 escalones no hubiese salido.